Hoy, realizando una entrevista a Julio Amparo, un matrimonio que vive encima de llaveces de Pedriado, me contaron de la existencia de una fosa que está situada en esta zona que veis aquí, en la que hay dos fugaos que todavía quedan enterrados, resulta de una refriega con la brigadilla, al parecer los fugaos estaban en esta cabaña y bajaron y estaban copados tanto por arriba como por abajo en este entorno, al parecer ellos cuando salían a tiros tenían que encontrarse en una zona próxima a esta parte trasera del monte, que había un rebelde muy grande y se encontraban allí, pero bueno, no les dio tiempo y los que estaban en esta cabaña intentaron bajar hacia lo que sería el valle de San Martín y llegar a la Beria, a la Encarná, y bueno, pues lo dicho, vamos a maximizar un poquitín ahora el entorno y bueno, pues intentar dejar claro que en esta zona de aquí hay una fosa que no sé si estará data o si estará de alguna manera determinada y conocida por la gente, esta zona de aquí era donde se escondían y ahí donde murieron.